Ya, ahora sí, vamos a dar inicio a lo que vendría a ser anatomía cardíaca en el curso anatomía, en esta semana anatomía. Vamos a tocar características generales, vamos a ver su volumen, el peso, su ubicación, la situación, relaciones también, sistema cardionector e inervación del corazón que va a estar dado por el sistema nervioso autónomo, configuración externa y su irrigación que es el tema más rentable en lo que vendría a ser los bancos, y por último en su configuración interna. Y al final vamos a tener un banco de preguntas, que algunas de ellas van a entrar en lo que vendría a ser la trivia. Entonces, damos inicio. Bueno, aquí hay una pequeña frase, que los sueños no se cumplen si no se trabajan. Bueno, algo que siempre se lo comento a mis amigos, a las personas que tengo cerca, es siempre que la perseverancia hacen de una persona a una persona mejor. César ya lo comentó, la carrera de medicina es a base de esfuerzo, es forzarse día a día. La carrera de medicina no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y bueno, aquí tengo una imagen de la facultad, de donde somos nosotros, bueno, del comité, la facultad Daniel Alcides Carrión, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, y está una foto para los que la extrañan. Y un último mensaje, que no tengan miedo a equivocarse. Siempre digo que de los errores es donde uno más aprende. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí vamos a dar inicio a lo que vendría a ser lo que es el segmento de anatomía cardíaca. Bueno, ahorita vamos a tocar situación, volumen, peso, color y consistencia. El corazón, como vemos en esta imagen, el corazón es una bomba, es un músculo hueco. Es el órgano principal de lo que vendría a ser el sistema cardiovascular. Funciona a forma de bomba, a manera de bomba, ¿por qué? Porque va a llegar sangre a este corazón, a este músculo hueco, a través de ciertas venas, y va a eyectar sangre a través de las arterias. Este mismo corazón, se dice en diferentes literaturas, que el corazón en realidad es un órgano compuesto por dos órganos, o por dos lados, tanto un corazón derecho, como lo vemos en esta imagen de azul, y un corazón izquierdo. A su vez, este órgano, tanto izquierdo como derecho, va a estar dividido, va a estar dividido en dos porciones, una porción superior y una porción inferior, en la cavidad superior, conocida como aurícula, y la cavidad inferior, conocida como ventrículo. Entonces, si le vamos a dar nombre, esta es una vista anterior, esto vendría a ser lo que sería la aurícula derecha, y esto sería el ventrículo derecho. Mientras que aquí tenemos la aurícula izquierda, donde van a llegar las venas pulmonares, y lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, donde va a salir la aorta. A esta misma aurícula derecha van a llegar venas importantes, como vendría a ser la vena cava superior, y la vena cava inferior. A esta aurícula derecha va a llegar la sangre que está sucia a nivel de todo el cuerpo. Si bien sabemos, la vena cava superior va a recoger toda la sangre sucia de la cabeza, de los miembros superiores, de los brazos, de tus manos, del cuello. Y esta vena cava inferior va a recoger toda la sangre sucia o desoxigenada, que viene desde la punta de tus pies, corriendo a través de tus piernas. Este mismo corazón va a presentar orificios entre aurículas y ventrículos. Se llaman orificios auriculo-ventriculares, que van a estar taponados a través de unas válvulas, llamadas válvulas auriculo-ventriculares. Entonces vamos a tener el corazón en su situación. Alguien que recuerde que me diga, que Gomaro ya lo vieron, alguien que me diga dónde está ubicado el corazón. Algunos dicen mediastino posterior, mediastino medio. Muy bien. Claro, en el mediastino medio va a estar ubicado lo que es el corazón. Va a estar entre los dos pulmones. Va a estar entre los dos pulmones. Muy bien. Va a descansar sobre lo que vendría a ser el músculo de afragma. Va a estar de manera anterior, por lo que vendría a ser tráquea, bronquios y esófago. Y hacia atrás va a tener unas vértebras, que se llaman vértebras cardíacas, o vértebras de Giacomini, que se los puse en el cajú. Estas vértebras de Giacomini van a estar en números, o va a comprender las vértebras cardíacas, por así llamarlas, desde T4 hasta la T8. Torácica 4, torácica 8, o dorsal 4, o hasta la dorsal 8. Este mismo corazón va a presentar una fijación, y esta fijación va a estar dada por sus grandes vasos, como vendría a ser la horta, y la vena cava superior y la vena cava inferior. A su vez, este mismo corazón va a prestar inserción a manera de su pericardio. Su pericardio va a estar fijado a través de los ligamentos vértebro pericárdicos, frenos pericárdicos a través del diafragma, y los costos pericárdicos también. Bueno, de acuerdo a su volumen y peso, anatomistas antiguos decían que el corazón tenía o se asemejaba a lo que vendría a ser un puño cerrado o semi cerrado, pero esto hoy en día se ha visto que no es así. El corazón va a presentar un volumen aproximado de entre 500 y 750 centímetros cúbicos, y va a tener un peso alrededor de 260 gramos a 270 gramos. El corazón va a presentar un color que va a ir desde el color rosa claro hasta el color rojo claro. Este color va a ir cambiando a través de los años y a través de diferentes patologías que van a dar a este órgano. A su vez, también vamos a ver que este corazón va a estar tapizado por tejido adiposo en diferentes caras y en diferentes surcos. Y en su consistencia vamos a tener que la consistencia va a variar de acuerdo a las cavidades, mientras que las aurículas van a tener una consistencia más relajada, menos fuerte que vendría a ser los ventrículos. En los ventrículos se va a ver una consistencia dividida, la mayor consistencia la va a tener el ventrículo izquierdo de acuerdo a la capacidad de su miocardio. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que vendría a ser la inervación del corazón. La inervación del corazón va a estar dada por dos grupos, uno que va a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En esta imagen de aquí de la izquierda vamos a observar la cadena ganglionar simpática cervical, como vemos aquí en su ganglio superior, va a ser dada por su ganglio superior, su ganglio medio y su ganglio inferior o ganglio también estrellado. Estos ganglios de la cadena simpática van a dar terminaciones nerviosas, van a dar ramas. Una rama la va a dar el ganglio superior, la segunda rama la va a dar el ganglio medio y la tercera rama la va a dar el ganglio inferior o ganglio estrellado. A su vez, por el nervio vago va a estar la inervación parasimpática, va a estar dada de igual manera por una rama superior, por una rama superior, una rama media y una rama inferior. También se presta inserción en los nervios laringios recurrentes y cierta porción de los nervios torácicos. Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a observar la cadena ganglionar simpática de este lado y el nervio vago de este lado. Entonces vamos a ver que la cadena ganglionar simpática o el ganglio superior va a dar una rama, el ganglio medio va a dar otra rama y el ganglio inferior o ganglio estrellado que va a estar fusionado con lo que vendría a ser el primer ganglio torácico va a dar otra rama. Aquí podemos observar también el nervio vago o nervio neumogástrico o décimo par craneal que va a dar también diferentes ramas superior, media e inferior. Aquí se los he dibujado más o menos para que puedan ver de celeste va a estar lo que vendría a ser las diferentes ramas superior, media e inferior. Y aquí también vamos a observar las diferentes ramas. Vamos a ver la cadena ganglionar simpática, su rama superior, su rama medio, su rama inferior y por el nervio vago, su rama superior, rama media y rama inferior que luego van a formar lo que vendrían a ser los plexos a nivel del corazón, que lo vemos aquí. Los plexos a nivel del corazón van a ser diferentes plexos. Va a haber un plexo preaórtico, un plexo subaórtico y un plexo retroaórtico para luego dar inervación a lo que vendría a ser todo el corazón. Entonces, aquí vamos a tener, vamos a repasar algo que es el sistema cardionector del corazón. ¿Alguien de los participantes que me pueda decir cómo es que se llama el marcapaso del corazón? ¿O cuál es el nombre que recibe el marcapaso del corazón? Es un tema que ya lo han tocado con Felipe, si no me equivoco. Muy bien, dicen nodo sinusal, nodo sinusal. Y claro, nodo... Claro, va a recibir diferentes nombres también. Ahí más adelante lo vamos a ver. Nodo Katie Flagg también recibe el nombre, el nodo auricular, sinusal, perdón. Bueno, entonces, a manera de recordar, ya lo hemos tocado en anatomía también del corazón, vamos a ver un sistema cardionector que va a empezar desde el llamado marcapaso humano, marcapaso del corazón, que va a dar impulsos nerviosos al corazón entre 60 a 100 latidos por minuto. Este nodo o este marcapaso recibe el nombre de nodo sinusal, nodo sino auricular o nodo sino atrial o nodo de Katie Flagg. Este, como se los mencioné, va a ser el marcapaso del corazón, va a dar impulsos nerviosos entre 60 y 100 latidos por minuto. Este nodo, para comunicarse con el siguiente nodo, va a tener diferentes ases o caminos, por así decirlo. Un as anterior que va a ser denominada el as de Bachman. Este as de Bachman va a dar una rama, un fascículo para la aurícula izquierda denominada fascículo de Bachman. También va a dar una rama media o llamada también as de Weckenbach. Y una rama posterior llamada as de Torel. Aquí está, como vemos en la imagen, un as de Bachman, as de Weckenbach amarillo y as de Torel de Celeste. Estos ases van a comunicar lo que vendría a ser el nodo sinusal con el segundo marcapaso del corazón. ¿Alguien que me diga cuál es el nombre que recibe el segundo marcapaso del corazón? ¿Alguien que me responde al privado? No tengan miedo si se equivocan en público porque es mejor, creo yo, equivocarse y luego de eso aprender. Entonces vamos a tener que el siguiente nodo, el segundo marcapaso del corazón va a ser llamado el nodo aurículo ventricular o nodo AB por sus iniciales de aurículo ventricular o nódulo achoftawara. Este nodo va a estar en el triángulo de Koch que más adelante luego vamos a tocar detalladamente en el triángulo de Koch y se va a comunicar con lo que vendría a ser la siguiente red que es el as de Gis. recordar también importante que este sistema cardonector no son células no son células nerviosas sino vendrían a ser células miocárdicas especializadas o células del corazón especiales las cuales van a dar inervación a lo que vendría a ser el corazón y a su vez la despolarización. recordar también que este marcapaso o nodo sinusal va a estar en la desembocadura de lo que vendría a ser la vena cava superior. Entonces aquí tenemos al triángulo de Koch donde va a descansar o va a estar situado el nodo aurículo ventricular para luego dar paso al as de Gis. Este as de Gis va a estar en el inicio de lo que vendría a ser el septum interventricular para luego dar sus diferentes ramas tanto rama izquierda y su rama derecha y por último terminar en lo que vendrían a ser las fibras de Purkinje. Recordar muy bien este sistema cardonector porque es bastante preguntado y más adelante lo vamos a ver en las diferentes preguntas que les he puesto. Bueno, entonces continuando con la configuración externa aquí vamos a ver un corazón desde una vista anterior este corazón va a tener más o menos una forma prismática o piramidal con una base superior va a presentar también diferentes bordes diferentes surcos va a presentar diferentes caras va a presentar una base y un vértice. Entonces aquí he graficado más o menos lo que vendría a ser esta pirámide este corazón donde va a presentar bordes un borde superior izquierdo va a haber un borde inferior izquierdo y un borde derecho o borde propiamente dicho porque te dice que es el único borde que se puede ver en realidad en el corazón también vamos a tener diferentes caras una cara izquierda o una cara pulmonar vamos a tener una base como se nos mencioné una base aquí de morado otra cara que va a ser la cara posterior inferior o la cara diafragmática donde va a descansar el corazón y una cara anterior que es la que estamos viendo en esta oportunidad y también va a presentar un vértice o también denominado apex que en su mayoría lo va a dar el ventrículo izquierdo que vendría a ser este de aquí este vértice o apex va a estar situado sobre todo en lo que vendría a ser la línea media clavicular izquierda en el tórax bueno entonces en su cara anterior o su cara externo costal vamos a observar esta cara del corazón anterior que se va a dividir en tres segmentos o en tres porciones una porción inferior o ventricular que la vemos aquí dibujada una porción media o vascular que la vemos en estos dos dibujos y una porción superior o auricular de esta porción vamos a ir hablando de cada en la porción ventricular o inferior vamos a observar las caras anteriores de los dos ventrículos la cara anterior del ventrículo derecho y la cara anterior del ventrículo izquierdo en esta cara ventricular también se va a observar un surco muy importante que es el surco interventricular anterior que es el que estoy pintando de rojo en este momento en este surco interventricular anterior va a dar se van a alojar dos dos estructuras una llamada la arteria interventricular anterior o descendente anterior que es muy importante porque es la arteria que se que se infarta con mayor frecuencia eso también ya lo hemos venido tocando y es muy importante porque es algo una pregunta que siempre se repite y siempre está en los bancos y otra estructura denominada la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor que va a correr por este surco interventricular anterior también vamos a ver lo que vendría a ser el surco coronario o surco aurículo ventricular porque como vemos aquí está la aurícula entonces entre aurícula y ventrículo va a haber un surco denominado surco aurículo ventricular izquierdo y si hay un izquierdo también va a haber un derecho este vendría a ser el surco aurículo ventricular derecho también vamos a observar en menor medida lo que vendrían a ser los vasos la arteria del borde derecho o arteria marginal derecha también llamada entonces ya culminamos con lo que vendría a ser el segmento inferior o ventricular de la cara anterior o cara externo-costal luego tenemos el segmento medio o vascular vascular porque van a haber dos grandes vasos uno que va a estar delante de otro entonces aquí en esta imagen podemos ver de azul que vamos a tener lo que vendría lo que vendría a ser la arteria pulmonar la arteria pulmonar y por detrás la arteria aorta la gran arteria aorta de donde van a salir sus arterias coronarias y por último en el último segmento vamos a tener el el segmento superior o auricular que va a estar más que todo conformado por lo que vendrían a ser las caras superiores de las aurículas y sus orejuelas sus orejuelas o apéndices también llamadas bueno entonces tenemos si teníamos una cara anterior vamos a tener una cara posterior inferior que es donde va a descansar el diafragma aquí bueno donde va a estar descansando el corazón sobre el diafragma por eso también recibe el nombre de cara diafragmática esta cara diafragmática aquí está dibujada la he dibujado esta cara diafragmática va a contener sobre todo las caras postero-inferiores de lo que vendría a ser tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo también se va a observar un gran surco que es el llamado el surco coronario y también un surco que va a ir entre las dos aurículas si va entre las dos aurículas ¿qué nombre recibiría este surco? que es el que voy a pintar ahorita alguien que me diga más o menos como se llama este surco si está entre las dos aurículas entonces este surco va a ser llamado el surco inter si estamos entre las dos aurículas va a ser denominado el surco interauricular ya surco interauricular entonces vamos a vamos a pintarlo de un color amarillo para que se pueda ver este es el surco interauricular vamos a tener lo que vendría a ser el surco coronario donde va donde va a a caminar un gran vaso o una gran dilatación vamos a tener también el surco aurículo ventricular y por último un surco si teníamos un surco interventricular anterior vamos a tener un surco interventricular posterior este surco interventricular posterior donde va a contener a vasos también denominados arterias interventriculares posteriores que van a ser ramas de la coronaria derecha si se dan cuenta esto va a tener una forma de cruz anatomistas antiguos también la llamaban como la cruz cordis cruz cordis del corazón que va a estar entre va a estar denominada entre el surco interauricular surco coronario surco interventricular posterior este surco coronario importante porque va a caminar la vena cardíaca magna que luego se va a convertir en lo que vendría a ser el seno coronario esta gran dilatación que vemos aquí es el seno coronario ya seno coronario algo que les viene en su pregunta es cuál cuál es la cuál es la la válvula de la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor voy a pintarla aquí hay una válvula que se llama válvula de Biusen ya válvula de Biusen se acuerdan que teníamos una mnemotecnia para aprendernos la válvula del seno coronario que decía algo de te beso el seno te beso el seno más o menos era por la válvula de te beso que estaba que desembocaba más o menos a la altura de la aurícula derecha la válvula de te beso donde que llegaba el seno el seno el seno coronario entonces recuerden recuerden esta recuerden esta esta válvula donde va a llegar la vena hacia el seno coronario bueno también se observa en menor medida lo que vendrían a ser las caras inferiores de las aurículas y esto que vendría a ser la cara izquierda en realidad la cara izquierda solo se puede observar en diástole debido a que en sístole el corazón se contrae y formaría un gran borde entonces la cara izquierda del corazón vendría a estar delimitada solo en esta porción donde va a estar donde va a caminar o donde va a dar paso a lo que vendrían a ser vasos como los vasos del borde izquierdo o de la cara izquierda o vasos denominados marginales izquierdos también se va a observar en menor medida la vena cardíaca magna y próximamente a ella el seno coronario y por último en la configuración externa vamos a tener la base del corazón como la vemos aquí y vamos a solo describir las estructuras que podemos ver en la base del corazón de derecha a izquierda aquí lo he dibujado más o menos que esta es la base del corazón entonces de derecha más o menos de derecha de esta es la derecha hacia la izquierda vamos a ir vamos a ir mencionando las diferentes estructuras esta estructura que vemos aquí esto vendría a ser lo que es la aurícula derecha la aurícula derecha y aquí se observa lo que vendría a ser su orejuela o su apéndice orejuela o apéndice luego vamos a tener la desembocadura la desembocadura lo que vendría a ser la vena cava superior la vena cava superior su desembocadura y la desembocadura de la vena cava inferior luego próximas a ellas van a estar las venas pulmonares tanto derechas como izquierda y por último la aurícula izquierda que la vemos aquí bueno ahora si entramos a uno el tema más rentable en lo que vendría a ser la anatomía cardíaca esta irrigación del corazón va a estar dada por las arterias coronarias los anatomistas decían o le dieron el nombre de arterias coronarias porque según ellos se asemejaba a lo que vendría a ser la corona de espinas de Cristo por eso recibieron las coronarias porque van a ir a manera de de corona y va a dar como una impresión de corona de espinas más o menos por sus diferentes ramas entonces estas arterias coronarias van a salir de lo que vendrían a ser los senos de valsalva que están ubicados en la aorta en la aorta vamos a observar tres valvas que también les vienen sus preguntas que estas valvas van a ser dos anteriores una tanto izquierda para la coronaria izquierda y una valva derecha para la coronaria derecha y una valva posterior que no va a dar no va a salir ninguna arteria de aquí a diferencia de la pulmonar algo que se quede bien grabado por ejemplo aquí vamos a dibujar esta es la pulmonar y esta es la aórtica la válvula aórtica la pulmonar si se dan cuenta tiene una valva anterior y dos posteriores a diferencia de la de la aórtica tiene dos valvas anteriores y una posterior pero estas valvas anteriores reciben el nombre de valva izquierda y valva derecha para donde va a dar camino a lo que es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha ya eso es algo que se graben quiero que se graben bastante acuérdense entonces la valva las válvulas pulmonares una anterior y dos posteriores y la valva las valvas de la aorta van a ser una izquierda una derecha y una posterior bueno para continuar aquí vamos a observar lo que vendrían a ser las coronarias entonces aquí vamos a vamos a ir describiendo las arterias y las venas aquí vamos a observar que esto vendría a ser un gran vaso denominado la gran arteria aorta esta arteria aorta como se los mencioné van a dar van a dar diferentes diferentes válvulas denominadas también los senos de valsalva que va a continuar con lo que vendría a ser esta de aquí esta de acá que va a ser el tronco o la arteria coronaria izquierda va a ser la arteria coronaria izquierda que va a tener una longitud aproximadamente de un centímetro para luego bifurcarse ya va a luego bifurcarse en dos ramas una rama interventricular anterior que es la que estamos viendo aquí pintada de murado y una la rama a la arteria interventricular anterior o también denominada arteria descendente anterior y ya se los mencioné que es la arteria que se infarta con mayor frecuencia acuérdense aparte de que infarta con mayor frecuencia es la arteria que irriga a la punta del corazón o el ápex del corazón ya luego en este surco también en este surco interventricular anterior en este surco interventricular anterior vamos a ver una vena denominada la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor que está pintada acá de de celeste vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor esta esta arteria interventricular anterior también acuérdense que va a recibir otro nombre como descendente anterior porque en las preguntas a veces vienen con diferentes nombres ya eso vendría a ser entonces una rama de la arteria coronaria izquierda otra rama bueno aquí vamos a observar lo que vendría a ser la arteria coronaria derecha que va a seguir el surco autentrícula del lado derecho el surco auriculo ventricular del lado derecho para luego irse hacia la parte posterior del corazón como vemos aquí esta 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 arteria coronaria derecha va a continuar el surco auriculo ventricular del lado derecho aquí va aquí va a dar la vuelta va a seguir este camino y en la parte posterior va a caminar hacia el surco interventricular posterior donde va a recibir va a cambiar de nombre a arteria interventricular posterior algo importante que quería comentarles es que esta arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior va a dar diferentes ramas va a dar ramas ventriculares que van a irrigar a manera va a irrigar a lo que vendría a ser la cara anterior de los ventrículos y también va a dar ramas recurrentes estas ramas recurrentes se van a anastomosar con las ramas marginales que más adelante se las voy a mencionar otra cosa importante que les viene en su examen que les viene en el CAHUT son estas dos pequeñas arterias que una sale de la coronaria izquierda exactamente de la interventricular anterior y otra sale de la arteria coronaria derecha estas pequeñas ramitas o estas pequeñas arterias tienen un nombre muy particular que se llaman las arterias adiposas de Bussin ya arterias adiposas de Bussin entonces vamos a tener una arteria adiposa de Bussin del lado izquierdo que se va a dirigir hacia el lado derecho y una arteria adiposa de Bussin derecha que se va a dirigir hacia el lado izquierdo eso parece un trabalenguas pero estoy tratando de hacérselo lo más entendible posible entonces estas arterias se llaman arterias adiposas de Bussin que van a rodear lo que vendría a ser el tronco de la arteria pulmonar tronco de la arteria pulmonar luego como se los mencioné en la cara posterior vamos a tener una gran dilatación que vendría a ser el seno coronario esto que está pintado aquí de Fucsia que vendría a ser el seno coronario donde va a desembocar a través de qué válvula a la aurícula derecha alguien se acuerda en qué válvula tiene este seno coronario claro acuérdense de la mnemotecnia de Tebeso el seno claro muy bien acuérdense de la mnemotecnia de Tebeso el seno válvula de Tebesio para el seno coronario y válvula de Bussens que es la que está aquí es anterior la válvula de Bussens para la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor ya luego algo que se olvidó aquí de mencionar es la otra rama de la arteria coronaria izquierda esta arteria coronaria izquierda como se lo mencioné se va a bifurcar en una descendente anterior en una aurículo ventricular izquierda o denominada arteria circunfleja ¿por qué circunfleja? porque va a dar la vuelta a lo que vendría a ser el corazón ya esta arteria circunfleja se dice que no va a llegar o en algunos casos llega a anastomosarse con lo que vendría a ser la arteria coronaria derecha y en otros casos no se anastomosaría bueno aquí les tengo otros dibujos del testú donde vamos a poder ver la la arteria pulmonar por delante y la arteria aorta por detrás donde va a dar sus ramas o bueno va a emitir lo que vendrían a ser las arterias coronarias esta que está pintada de que voy a pintar más o menos de morado esta de aquí vendría a ser lo que vendría a ser el tronco o la arteria coronaria izquierda que luego va a tener una longitud de un centímetro a dos centímetros aproximadamente donde se va a bifurcar en una arteria coronaria arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior esta arteria descendente anterior quiero que me presten atención aquí porque es pregunta de examen es pregunta de banco y también creo que les vino en el cajuto esta arteria interventricular anterior va a dar ramas como se les mencioné ramas ventriculares y ramas recurrentes pero a su vez también va a dar ramas que van a ser denominadas ramas perforantes o ramas septales porque van a irrigar a lo que vendría a ser el septum interventricular estas ramas septales van a van a ir más o menos entre ocho entre ocho y quince ramas perforantes o ramas septales más o menos con una media de doce se aproxima doce ramas septales esta interventricular anterior va a dar doce ramas septales de las cuales de esas doce no quiero que se aprendan las doce solo quiero que se aprendan las dos más importantes la primera arteria septal visto desde la porción superior que más o menos vendría a ser de esta manera la primera arteria septal va a recibir el nombre de arteria coronaria interna esta arteria coronaria interna va a irrigar a lo que vendrían a ser los dos tercios dos tercios del tabique interventricular o del septum interventricular y a su vez va a irrigar a lo que vendría a ser el nodo auriculoventricular luego también con la llegada de la coronaria de la coronaria interna de la parte posterior bueno entonces la coronaria interna que va a ser la primera rama septal de la interventricular anterior va a irrigar a lo que vendría a ser el nodo auriculoventricular luego la segunda rama septal se dice que va a irrigar a lo que vendría a ser la rama derecha de las de Gis entonces la segunda rama septal va a irrigar a la rama derecha de las de Gis entonces vamos a tener que la primera rama septal va a ser denominada la coronaria interna que va a ser rama de la interventricular anterior y la segunda que va a irrigar a lo que vendría a ser la rama derecha de las de Gis acuérdense de eso porque eso también está en bancos de salud y residentado pero si no me equivoco luego para continuar tenemos que como se bifurcaba en una interventricular anterior también va a dar una rama denominada rama circunfleja rama circunfleja auriculo ventricular izquierda esta rama circunfleja va a dar va a dar ramas o va a dar una rama para el borde izquierdo o la cara izquierda que va a ser denominada la rama marginal izquierda esta rama marginal izquierda la voy a poner de color amarillo esta rama marginal izquierda que la vemos aquí se va a terminar anastomosando con lo que vendría a ser la arteria recurrente del lado izquierdo ya arteria recurrente del lado izquierdo se acuerdan que les mencioné que habían dos arterias recurrentes que eran ramas de la interventricular anterior la recurrente izquierda que se va hacia su lado izquierdo se va a anastomosar con esta marginal izquierda y la recurrente del lado derecho se va a anastomosar con la marginal del lado derecho o del borde derecho luego en este mismo surco interventricular anterior vamos a ver el paso del camino de lo que vendría a ser la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor y también una vez acabado con la coronaria izquierda vamos a ver la coronaria derecha esta coronaria derecha una de sus primeras ramas va a ser esta de aquí que vemos aquí más o menos pintada amarillo o bueno voy a pintarla de otro color voy a pintarla de celeste esta rama que vendría a ser lo que ya se les mencioné que cuáles eran las arterias que rodeaban el tronco del pulmón o de la arteria pulmonar perdón alguien que me diga cuáles cuáles las arterias que rodean el tronco de la arteria pulmonar son dos acuérdense son dos una izquierda y una derecha claro las arterias adiposas de Biusen ¿no? las arterias adiposas de Biusen una que va a ser del lado izquierdo que se va a ir hacia el lado derecho y una del lado derecho que se va a dirigir hacia el lado izquierdo ¿ya? y otra rama muy importante de esta arteria coronaria derecha vendría a ser esta rama de aquí que vendría a ser la auricular anterior esta arteria auricular anterior es la que va a dar irrigación a lo que vendría a ser el nodo auriculo ventricular el nodo sinusal perdón esta rama auricular anterior va a dar irrigación a lo que vendría a ser el nodo sinusal nodo sinoatrial nodo sinoauricular o nodulo de KD Flack ¿ya? luego esta arteria coronaria va a seguir su camino y se va a ir hacia la parte posterior como lo vemos en este dibujo aquí del lado derecho aquí está la arteria coronaria derecha va a seguir el surco auriculo ventricular del lado derecho en la parte posterior y va a cambiar su nombre una vez que llega a este surco que es el surco interventricular posterior donde va a cambiar su nombre a arteria interventricular posterior esta arteria interventricular anterior también va a dar sus ramas septales que van a ser de menor de menor medida van a ser si estas eran de 8 a 15 las de aquí van a ser en un aproximado de 6 a 10 ¿ya? de 6 a 10 donde la primera tienen que acordarse muy bien la arteria la la primera rama septal de la interventricular posterior va a irrigar un tercio del lado posterior de lo que vendría a ser el nodo auriculo ventricular ya recordarles también que esta esta arteria esta arteria interventricular anterior va a dar la vuelta a lo que vendría a ser el vértice o el ápex ya más o menos esta que vemos aquí que vemos aquí abajo que estoy pintando más o menos esta vendría a ser la interventricular anterior que ha dado su vuelta y también va a prestar va a dar ramas a las arterias septales van a acompañar estas estas ramas septales que son de 6 a 10 que son ramas de la interventricular posterior entonces una vez ya acabado con lo que vendría a ser la irrigación arterial vamos a ver el drenaje venoso este drenaje venoso va a estar sobre todo conformado por esta gran dilatación denominada seno coronario ya esta gran dilatación que se denomina seno coronario que está en el surco coronario de la cara posterior inferior ya este seno coronario va a tener la la afluencia de lo que vendría a ser la vena interventricular posterior va a ser la continuación de la vena cardíaca magna como la vemos en este lado de aquí con la flecha esta es la vena cardíaca magna y también va a recibir lo que vendría a ser la vena de Marshall que va a extraer toda la sangre lo que vendría a ser la aurícula izquierda que es esta de aquí ya esta vena de Marshall acuérdense luego este seno coronario va a desembocar en lo que vendría a ser la aurícula derecha ya la aurícula derecha entonces cuáles son los tres vasos que llegan a la aurícula derecha alguien que me diga cuáles son los vasos que recogen toda esa sangre esa sangre desoxigenada esa sangre sucia esa sangre que viene hacia la aurícula derecha cuáles son las venas que recogen toda esa sangre claro las venas que llegan directamente a lo que vendrían a ser la aurícula derecha son tres una pista son tres nada más una es superior una es inferior y una que la estamos viendo ahorita claro vendría a ser la vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha la vena cava superior esta aquí que vendría a ser la vena cava inferior y lo que vendría a ser el seno coronario que va a recoger toda la sangre del corazón bueno aquí es otro otro dibujo que es del del nether donde vamos a ver las diferentes ramas esta es de la coronaria derecha donde vamos a ver su rama que se denomina rama auricular anterior que también se llama rama del nodo sinoatrial o nodo sinusal o nodo sinoauricular que es esta aquí luego como se lo mencioné va a dar ramas septales en la parte posterior que va a llegar un tercio posterior de lo que vendría a ser el septum interventricular y aquí vemos la bifurcación de lo que vendría a ser la arteria coronaria izquierda una rama interventricular anterior o descendente anterior que va a dar sus diferentes ramas septales de ellas acordarse la rama que irriga al nodo aurículo ventricular alguien se acuerda cuál es el nombre de la de la rama que irriga al nodo aurículo ventricular la coronaria interna muy bien la coronaria interna o primera rama septal ya y la segunda rama septal a qué estructura va a irrigar a nivel del corazón alguien que me diga la segunda la segunda rama septal va a irrigar a lo que vendría a ser la rama derecha de las de Gis acuérdense la segunda septal la rama derecha de las de Gis ya y luego bueno vamos a ver la segunda rama que va a dar la coronaria izquierda que se llama la arteria circunfleja o arteria aurículo ventricular izquierda que luego va a dar una rama denominada rama marginal o arteria marginal izquierda debido a que también va a haber una rama marginal derecha ya acordarse que esta interventricular anterior o descendente anterior va a irrigar a la punta del corazón al vértice del corazón o al ápex del corazón como quieran llamarlo ustedes y va a dar una vuelta donde va a irrigar también a lo que vendría a ser el séptimo interventricular pero de la parte posterior bueno a ver aquí hay preguntas hay unas preguntitas antes de seguir con el tema que sobre todo estas son las preguntas que más se repiten si ustedes pueden notarlo se van a repetir bastante aquí tenemos una pregunta del ENAM del 2011 que dice ¿cuál es la arteria que se obstruye con mayor frecuencia en el infarto o de miocardio? alguien a ver que responda todos dicen descendente anterior e interventricular alguien que diga otra respuesta ya muy bien entonces sería la descendente anterior interventricular o su otro nombre que vendría a ser la interventricular anterior ya esta mira fíjense que esta pregunta siempre se repite es ENAM 2011 y luego se volvió a repetir en el ENAM 2017 ¿cuál es la arteria que se excluye en el infarto de la punta del corazón? claro vendría a ser la arteria descendente anterior o interventricular anterior o descendente anterior interventricular ¿no? mira dense cuenta que irrigación es de toda anatomía cardíaca es el tema que siempre se repite es el tema más rentable por así decirlo es el tema que debemos manejar más o menos nosotros estudiantes de medicina porque luego vamos a ver a qué arteria es la que se ocluye cuando hay infartos en las diferentes caras del corazón bueno otra pregunta del ENAM 2013 que dice ¿cuál es la arteria que irriga al nodo sinusal? la arteria que irriga con mayor frecuencia el nodo sinusal es la la arteria coronaria derecha muy bien en más o menos en un aproximado en un 80% esta arteria coronaria derecha pues ha visto también que la coronaria izquierda hay variantes anatómicas donde irriga este nodo sinusal pero con mayor frecuencia es a esta arteria coronaria derecha y esta cuarta pregunta que dice ¿el nodo sinusal es irrigado con mayor frecuencia por una por un ramo de la una rama de la arteria? bien residentado médico 2019 hace hasta acá la vuelta de la esquina nomás claro que es la rama de la coronaria derecha hay alguien que me diga exactamente cuál es la arteria que irriga el nodo sinusal que lo dije hace un momento ¿cómo se llama esa rama? ¿qué nombre tiene esa rama? la rama que sale de esta coronaria derecha que irriga al nodo sinusal se llama la rama auricular anterior auricular anterior rama auricular anterior esta es la rama que va a irrigar al nodo sinusal luego tenemos estas preguntas SNAM 2015 ¿cuál de las siguientes estructuras se le denomina el segundo marcapaso del corazón? acuerda mire fíjense bien la pregunta es segundo marcapaso no primero segundo marcapaso del corazón muy bien todo el mundo dice el nodo auriculo ventricular ¿alguien sabe cuántos impulsos da por minuto? si el nodo sinusal daba entre 60 y 100 ¿alguien sabe o alguien que me diga cuántos impulsos da el nodo auriculo ventricular? si en caso el marcapaso principal fallar bueno entonces el segundo marcapaso del corazón va a dar impulsos entre 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 40 y 60 ¿ya? entre 40 y 60 va a dar este nodo auriculo ventricular o segundo marcapaso del corazón ¿ya? luego la siguiente pregunta ¿cuál es la arteria que irriga al nodo auriculo ventricular? esa es la que se ha repetido que es la primera rama septal de la interventricular anterior ¿ya? algunos dicen coronaria interna coronaria interna coronaria interna ¿ya? muy bien la arteria que irriga el nodo auriculo ventricular es la coronaria interna que va a ser la primera rama septal va a ser la primera rama septal de la interventricular anterior ¿ya? interventricular anterior que esta a su vez va a ser rama de la coronaria izquierda luego ¿por dónde pasa el impulso al ventrículo en AM 2012? examen nacional de medicina en AM 2012 ¿por dónde pasa el impulso al ventrículo? todos dicen haz de gis haz de gis haz de gis muy bien haz de gis entonces a ver para recordarles el haz de Batchman ¿qué fascículo qué porción es? en la comunicación del nodo sinusal al aurículo ventricular haz de Batchman rama anterior muy bien el de Weckenbach este es anterior la de Weckenbach medio y la de Torell es la la posterior ¿cierto? anterior medio y posterior Batchman Weckenbach y Torell ya acuérdense que este haz de Batchman va a dar un fascículo una rama que se va a denominar fascículo de Batchman que se va a dirigir hacia lo que vendría a ser la aurícula izquierda ya esta pregunta que les vino a ustedes en en el Cajut mencionan las vértebras de Giacomini o mencionan las vértebras cardíacas miren en AM 2010 todos dicen la B de cuarta octava muy bien esto sí acuérdense bastante porque esto es pregunta rebuscada en realidad se llaman vértebras de Giacomini o vértebras cardíacas que va a ser desde la cuarta hasta la octava torácica o vértebras dorsales también seguimos o quieren un minutito de descanso vamos a vamos a darle un par de minutos de descanso para continuar con lo que vendría a ser los diferentes temas de anatomía cardíaca ya vamos a ver lo que sería configuración interna aquí solo vamos a tratar lo más importante con la configuración interna entonces vamos a darle dos minutos nada más dos o tres minutos para que se relajen para que se paren para que vayan a tomar agua solo dos minutitos y minutos 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 Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a hablar sobre configuración interna, aquí de la aurícula derecha. Vamos a tocar los puntos más importantes y lo que casi siempre preguntan, ¿ya? Este es un dibujo del Atlas, de Neter. Vamos a observar que la aurícula derecha va a tener forma de un cubo. Ya va a tener forma de un cubo, va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior, una cara superior y una cara derecha y una cara izquierda. En la cara izquierda, como vemos aquí, que vendría a ser esta acá, en esta cara izquierda va a tener lo que vendría a ser el tabique interauricular. Pero lo importante de ese tabique interauricular va a ser esta fosita, que se llama fosa oval, ¿ya? Que en el feto, en el embrión, cuando estás dentro de tu barriga, esta fosa oval da comunicación entre ambas aurículas, ¿ya? Da comunicación entre ambas aurículas. Una vez que nace, esta fosita se cierra, ¿ya? Y por eso se denomina fosa oval, ¿ya? También vamos a tener algo importante, que son los músculos pectíneos, que vamos a ver así más o menos en forma de rezados, estos músculos pectíneos, que van a estar en la aurícula derecha, para evitar la formación de trombos, ¿ya? En su cara inferior, vamos a observar esta gran válvula, ¿ya? Esta gran válvula que se llama la válvula aurícula ventricular del lado derecho o válvula tricúspide. ¿Ya? Válvula tricúspide. También va a tener lo que vendría a ser la desembocadura de la vena cava superior, la vena cava inferior y del seno coronario, ¿ya? Entonces vamos a hacerle un pequeño dibujo a ustedes para que me digan los nombres, para que me acuerden, para que me van a acordar a mí. Tenemos entonces, de esta manera, la vena cava superior, la vena cava inferior. Y vamos a ver aquí más o menos así el corazón. Alguien que me diga, ¿qué estructura se encuentra aquí en lo pintado de rojo? En esto pintado de rojo, ¿qué se encuentra? Que se denomina también marcapaso del corazón. El nodo sinusal, muy bien. ¿Cuál es el otro nombre? Nodo sinusal, nodo sinuatrial, nodo sinauricular o nodo de Katie Flack. ¿Ya? Muy bien. Eso va a estar en la desembocadura de la vena cava superior. ¿Ya? En esta vena cava inferior vamos a ver una válvula. Alguien que me diga, alguien que me diga, alguien que sepa, o alguien que se acuerde de lo que ya se ha mencionado en las anteriores ponencias. Esta válvula, ¿qué nombre recibe? Que es la válvula de la vena cava inferior. Válvula de eustaquio, muy bien. Esta válvula de eustaquio. Y por último vamos a tener la desembocadura de un seno, de una vena. Que va a llegar más o menos a esta altura. Pero voy a dibujarla para que ustedes puedan verla, más o menos llega así. ¿Cómo se denomina este seno? Alguien que sepa el nombre. El seno, el seno, el seno coronario. Pero su válvula, ¿cómo se denomina? ¿Qué es la que está aquí? El seno coronario, acuérdense de la anemotecnia. T. De tebecio, muy bien. La válvula de tebecio, muy bien. Luego aquí vamos a encontrar lo que vendría a ser la válvula tricuspidia. Que va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Ya? Algo importante, algo muy muy importante en esta aurícula derecha. Se los voy a graficar con color rojo. Ustedes me van a decir qué forma tiene, más o menos. Ustedes me dicen qué forma tiene. Tiene una forma triangular, una forma de triángulo. Alguien que sepa el nombre de este triángulo. Importante. Muy muy importante. Triángulo de Koch. Muy bien. ¿Alguien sabe más o menos de este triángulo de Koch? ¿Cuáles son sus límites? Mira, algo que yo me acordé, que sé que mis amigos de repente me van a fastidiar. Es una mnemotecnia. ¿Ya? Una mnemotecnia. Acuérdate tú de tu ex. De tu ex tóxica. De tu ex tóxico. ¿Ya? Acuérdate de esa persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mnemotecnia va a ser así. Sus límites del triángulo de Koch van a ser así. Te adoro. Primero te adoro. Primero. Segundo te beso. Y tercero te escupo. ¿Ya? Entonces los límites del triángulo de Koch va a ser. Te adoro. Te beso. Y te escupo. ¿Ya? Acuérdense. Te adoro. Te beso. Te escupo. ¿Te adoro de quién? Del tendón de Todaro. ¿Ya? Esta que está aquí más o menos lo va a pintar de color. De color celeste. Esta estructura que vemos aquí es el tendón de Todaro. ¿Ya? Tendón de Todaro. Tendón de Todaro. Entonces te adoro de tendón de Todaro. Te beso. Acuérdense. De la válvula de amarillo. Voy a pintarlo. Esta válvula que está aquí. Donde llega el seno coronario. Válvula de Tebesio. ¿Ya? Válvula de Tebesio. Y por último. Te escupo. Por último te escupo. ¿Qué va a ser? Por la válvula septal de la tricúspide. ¿Ya? Válvula septal de la tricúspide. Entonces así nos vamos a acordarnos lo que vendría a ser los límites del triángulo de Koch. Te adoro de tendón de Todaro. Te beso de válvula de Tebesio. Y te escupo de la válvula septal de la tricúspide. ¿Ya? Alguien que me diga qué estructura se encuentra en este triángulo de Koch. El nodo auriculo ventricular. El otro nombre que recibe este nódulo. El otro nombre que recibe este nódulo lo voy a pintar aquí de verde más o menos. De esta forma más o menos. ¿Alguien que se ponga a pagar su audio por favor? ¿Alguien que se ponga a pagar su audio por favor? Ya está. Ese se denomina el nodo auriculo ventricular. ¿Alguien que se ponga a pagar su audio por favor? ¿Alguien que se ponga a pagar su audio por favor? ¿Puedes apagar tu audio por favor? Yo me acuerdo más o menos así porque auriculo ventricular empieza con A. Y el otro nombre también debería empezar con A. De aschoctawara. A diferencia del nodo sinusal que es el nodo de KD-Flag. Entonces vamos a graficar otra vez el triángulo de Koch. ¿Alguien me dice la mnemotecnia del triángulo de Koch? ¿O cuáles son los límites del triángulo de Koch? Como se lo dije, acuérdense de su ex tóxico. ¿Ya? Los límites entonces eran te beso, te adoro, te adoro, te beso, y por último te escupo. ¿Ya? Te escupo. Estos límites van a estar así. ¿Te adoro por quién? Por el tendón de Todaro. ¿Ya? El tendón de Todaro. Te beso. ¿Por quién? Por la válvula de Tebesio. ¿Ya? Válvula de Tebesio. ¿Y te escupo por quién? Por la válvula septal de lo que vendría a ser la tricúspide. Pero dentro de esta, de este triángulo de Koch, ¿qué es lo que se encuentra o qué es lo que se ubica? ¿Qué estructura anatómica? ¿Qué estructura anatómica es la que se encuentra? El nodo AB, o el nodo aurículo ventricular o de Achoptaguara. ¿Ya? ¿Ya? La configuración interna, si teníamos que para la cara del tabique del lado izquierdo, en la aurícula derecha, también acá va a haber un tabique visto desde la parte izquierda hacia el lado derecho, donde también vamos a encontrar lo que vendría a ser la fosa oval. Pero lo más importante de esta aurícula izquierda va a ser la llegada de las venas pulmonares. Venas pulmonares tanto derechas como izquierdas. Y también en esta imagen se puede apreciar lo que vendría a ser la orejuela izquierda o el apéndice de la aurícula izquierda. ¿Ya? Esto es lo más importante de lo que vendría a ser la configuración interna de la aurícula izquierda. Bueno, ya, algo aquí para hacerles recordar que fueron de las válvulas, que fueron las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. ¿Ya? La aórtica y la pulmonar van a estar comprendidas por tres válvulas. La aórtica, que va a tener dos anteriores. La aórtica... Aórtica que va a tener dos anteriores, izquierda y derecha. Y una posterior, ¿ya? Mientras que la pulmonar, que es la que vemos aquí. La válvula pulmonar, que va a tener una anterior y dos posteriores, también va a estar de derecha a izquierda. ¿Ya? Y aquí vamos a observar más o menos lo que vendría a ser la válvula que comunica a la aurícula con los ventrículos. Que son las válvulas auriculo-ventriculares. ¿Ya? Auriculo-ventriculares. De tanto del lado derecho, que es la válvula tricúspide, y del lado izquierdo, que va a ser la mitral. Bueno, aquí, en configuración interna, este es un corte de los ventrículos. ¿Alguien que me diga cuál es el ventrículo izquierdo y cuál es el ventrículo derecho? Lo que voy a pintar de verde, ¿alguien que me diga qué ventrículo es? Ese sería el ventrículo derecho, ¿verdad? Es una vista superior. ¿Ya? Ese es el ventrículo derecho. Y el que está acá al lado izquierdo, que va a estar de color rojo. Todo esto de acá, toda esta masa muscular, toda esta masa muscular, es el ventrículo izquierdo. Pero, ¿cómo los diferencias? Acuérdense que el ventrículo izquierdo tiene que romper una fuerza mayor, por ende, va a tener más músculo. ¿Ya? O sea, el ventrículo izquierdo es más musculoso. Se dice que el ventrículo izquierdo es tres veces más musculoso que el ventrículo derecho. ¿Ya? Luego aquí, algo de configuración de lo que vendría a ser los ventrículos, o de los músculos, de los músculos que va a conformar los ventrículos, van a haber músculos de primer y segundo orden. Los de primer orden van a dar a lo que vendrían a ser las cuerdas tendinosas. Los de segundo orden también van a prestar inserción a estas cuerdas tendinosas. Y los músculos de tercer orden que van a estar pegados a la pared. ¿Ya? Entonces, estos músculos de aquí serían de primer orden. Músculos de primer orden. Los músculos que van a también dar inserción, o van a prestar inserción a estas cuerdas tendinosas que vemos aquí, son músculos de segundo orden. Y los músculos que están pegados a la pared, como estos de aquí, van a ser los músculos de tercer orden. ¿Ya? Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que vendría a ser la configuración interna del ventrículo izquierdo. Vamos a ver su válvula, esta válvula, que se llama la válvula mitral, donde va a tener un pilar anterior y un pilar posterior. Músculo papilar anterior y músculo papilar posterior también. Que van a dar inserción a lo que vendrían a ser las cuerdas tendinosas de la válvula mitral. Luego aquí también podemos observar lo que vendrían a ser los músculos de tercer orden, que van a estar bien pegados a lo que vendría a ser la pared del ventrículo. Si se dan cuenta, en este ventrículo izquierdo, si se dan cuenta, miren la pared de este ventrículo. Está bien gruesa, bien, bien, bien gruesa. Formada de bastante músculo. ¿Ya? Formada de bastante músculo. Esto entonces vendría a ser el ventrículo izquierdo. Y también, si se dan cuenta, porque por encima vamos a tener la llegada de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. ¿Ya? Y por último, entonces, en la configuración interna vamos a tener lo que vendría a ser el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho va a presentar una válvula que va a comunicar la aurícula con el ventrículo, que va a ser denominada válvula tricúspide. ¿Ya? Válvula tricúspide. Vamos a tener también músculos de primer, segundo y tercer orden. Los músculos de primer orden que van a estar aquí van a ser los músculos papilares que van a prestar inserción a las portas tendinosas para llegar a las válvulas de la válvula tricúspide. También vamos a observar músculos de segundo y tercer orden, como ya se los mencioné. La única diferencia entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, fíjense muy bien en esto acá. Todo esto es músculo. Músculo, músculo. Y si se dan cuenta, esto es bien grueso en el ventrículo izquierdo. Mientras que en el ventrículo derecho, la cantidad de músculo es mucho menor. ¿Ya? Bueno, anexos. Algo que se quiso tocar en lo que vendría a ser anatomía cardíaca es la configuración o la... Vendría a ser la configuración de los grandes vasos. ¿Ya? Si se dan cuenta, la vena cava superior va a traer sangre sucia, sangre sucia de todo lo que vendría a ser la cabeza, el cuello y los miembros superiores. ¿Ya? Va a tener entonces esta vena cava superior, va a tener un tronco brachiocefálico derecho y un tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Ya? Esto es el tronco brachiocefálico izquierdo derecho. Va a tener también... Vamos a tener a la vena yugular interna y lo que vendría a ser el tronco brachiocefálico. Lo que vendría a ser la vena subclavia, perdón. La vena subclavia y lo que vendría a ser la vena yugular. De igual manera en el lado izquierdo. Algo característico en este lado izquierdo es que entre lo que vendría a ser la yugular y la subclavia va a haber un ángulo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ángulo? Este ángulo que estoy acá donde está la manito. ¿Alguien que sepa cómo se llama este ángulo que está aquí? ¿Alguien? Este ángulo se llama el ángulo de pirogóf. ¿Ya? Ángulo de pirogóf. ¿Qué es lo importante de este ángulo de pirogóf? Es que va a desembocar o va a llegar lo que vendría a ser el conducto torácico. ¿Ya? Conducto torácico va a llegar a lo que vendría a ser el ángulo de pirogóf que va a estar conformado por la yugular y lo que vendría a ser la subclavia izquierda. Mientras que en el lado derecho no hay. Otra cosa importante que vemos aquí es la aorta. ¿Ya? La aorta. La aorta que va a salir del ventrículo. ¿De qué ventrículo sale la aorta? ¿Izquierda o derecha? La aorta. Muy bien. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Va a dar sus diferentes ramas que van a irrigar a todo el cuerpo. Van a irrigar a todo el cuerpo humano. ¿Dónde va a dar un tronco? Un tronco que va a ser el tronco brachiocefálico del lado derecho. Este a su vez se va a subdividir en lo que vendría a ser la subclavia derecha y lo que vendría a ser la carótida primitiva. ¿Ya? Mientras que en el lado izquierdo ya no va a haber un tronco sino que se va a bifurcar de una vez en lo que vendría a ser la arteria común, la arteria primitiva, carótida, perdón. Y lo que vendría a ser la subclavia. ¿Ya? Algo importante de estas subclavias es que se va a dividir en tres porciones. La primera porción, muy 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 importante, que ayer, bueno, hace unos días Mario lo mencionó, que es las arterias vertebrales. ¿Ya? Si alguna vez le preguntan de dónde salen estas arterias vertebrales, es de la subclavia. ¿Pero qué porción? ¿La primera porción o la porción preescalénica? ¿Ya? Acuérdense de la preescalénica. Bueno, y aquí al último, bueno, aquí es un banco, un pequeño banquito que les he dejado ya para culminar con la clase, porque ya más o menos es el tiempo que hemos designado. Bueno, entonces, rápido nada más este banquito que dice una pregunta. ¿La parte del corazón con la pared más gruesa es? ¿La parte del corazón con la pared más gruesa es? Muy bien, todos dicen ventrículo izquierdo. Acuérdense que el ventrículo izquierdo es la cavidad del corazón que tiene mayor capacidad, mayor músculo. ¿Ya? La otra pregunta es, ¿la parte más delgada de la pared del miocardio es? Acuérdense que al principio les mencioné la consistencia, que las aurículas tanto izquierda como derecha no eran tan fuertes como lo que vendrían a ser los ventrículos. Entonces la respuesta vendría a ser A y C, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que tienen las paredes más delgadas. Ahora, la otra pregunta que tengo aquí es, ¿el sistema venoso de retorno del corazón, las venas coronarias, desembocan en qué cavidad? ¿A aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho? La dicen en la aurícula derecha. Ya, muy bien. Aquí, bueno, tengo otras preguntas que dicen, ¿las aperturas de la horda y de la pulmonar están provistas por las válvulas lulunares, tectinadas, tricúspide, mitral o semilunares? ¿Qué dicen ustedes? Semilunares, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la otra pregunta es, ¿las siguientes estructuras desembocan en la aurícula derecha? Excepto, acuérdense que en la aurícula derecha van a llegar tres estructuras, una superior, una inferior y una que recoge la misma sangre del corazón. Ya, entonces tenemos por arriba la vena cava superior que sí llega, la vena cava inferior que también llega, el seno coronario que también llega y también van a llegar venas cardíacas anteriores, pero van a ir directamente la aurícula derecha. Entonces, la respuesta sería la vena pulmonar derecha que está va a llegar a la aurícula izquierda. El surco aurículo ventricular, loja al seno, ¿qué es seno? Aórtico, pericárdico, coronario, oblicuo, pulmonar. El seno coronario, ¿no? Muy bien, seno coronario, que va a ser la continuación de lo que vendría a ser la vena cardíaca magna. Bueno, el denominado triángulo de Koch, ¿se encuentra en qué cavidad? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en el septum interventricular, en la aurícula derecha, ¿no? Bueno, aquí tengo preguntas que se han salteado las respuestas. Bueno, una pregunta que es de salud del 2011, que es la causa principal del primer ruido cardíaco. Felipe ya lo tocó en la primera ponencia. Alguien que me diga, el primer ruido cardíaco se da por qué válvulas. Muy bien, ¿no? Entonces es el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares. Auriculo-ventriculares. Ya. De esta pregunta que dice, los plexos cardíacos, supraoficial y profundo, localizados en el mediastino superior, reciben fibras de todos los siguientes nervios. Acuérdense que yo les comenté, el sistema nervioso autónomo daba tanto inervación simpática como parasimpática. El simpático estaba dado por la cadena ganglionar simpática. Mientras que en el parasimpático estaba dado por la, por la inervación, ¿por quién? Por el décimo par craneal. Es el nervio vago, ¿verdad? Nervio vago o nervio neumogástrico. Y también se dice que va a dar, va a dar inervación los laringios recurrentes, ¿ya? Entonces el frénico no, no, no vendría, no tendría nada que ver. ¿Alguien que me diga qué inerva el nervio frénico? ¿Alguien que me diga qué inerva el nervio frénico? Muy bien, el diafragma, ¿no? El diafragma entonces vendría a ser lo que es el piso del, del, del corazón, ¿no? Donde está, donde está situado el corazón. Ya, el nodo sinauricular del corazón recibe la mayor parte de su irrigación a través de la coronaria derecha, ¿no? Acuérdense de la coronaria derecha. Pero exactamente qué rama es la que da la irrigación de este nodo sinauricular. ¿Alguien que se acuerde qué rama es la que da? Muy bien, rama auricular anterior. Se llama rama auricular anterior. Ya. Una de las últimas preguntas, miren, del recientado médico del 2014. ¿La arteria circunfleja en el corazón es la rama de la arteria? ¿Arteria circunfleja o también llamada arteria auricular ventricular del lado izquierdo? Ya con eso regalado. Me diría que se haga la coronaria izquierda, ¿ya? Bueno, aquí... Ya. ¿De acá arteria proviene la rama que irriga al nodo sinusal? Vendría a ser la coronaria derecha, ¿no? Acuérdense, miren, esta pregunta siempre viene. Acuérdense, nodo sinusal lo irriga a la coronaria derecha, sobre todo en su rama anterior auricular, ¿ya? Rama anterior auricular. Esto se ha preguntado como mil veces, creo. Y aquí en este pequeño banco que les he dejado, también se los he preguntado bastantes veces, porque es lo que con frecuencia viene, ¿ya? Bueno, aquí se repitieron, creo, las preguntas. Algo que se los toqué último, miren, del MIR, ¿ya? Del MIR. El conducto torácico desemboca en el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Venenoso, dice acá. Venoso es. Pero alguien que me diga cómo se llama el ángulo, se los mencioné hace un toque. El ángulo. Donde llega. El ángulo de pirogó. Muy bien, ángulo de pirogó. Ángulo de pirogó. Ya, y por último, entonces tenemos la arteria vertebral, se origina de... Les dije que la arteria subclavia tenía tres porciones. Una preescalénica, una retroescalénica y una postescalénica. ¿Ya? Va a salir de la primera porción o de la preescalénica. ¿Ya? De la porción de la arteria subclavia preescalénica. Ya, bueno. Ya con esto le damos término a lo que vendría a ser la anatomía cardíaca. Espero que haya sido de su agrado. Las preguntas, o las diapos, creo que no sé si César las va a terminar pasando. Porque hay algunas preguntas de ahí que van a entrar en la trivia que vamos a hacer. Así que, nada chicos, prepárense. Vuelvan a ver el video porque la clase está grabada. Sobre todo, irrigación, que es el tema más rentable. El tema que casi siempre se repite en lo que vendrían a ser bancos y preguntas. Tanto de NAM, tanto de salud y residentado médico. ¿Ya? Y aquí se despide la facultad Daniel Alcides Carrión de ICA. Acuérdense también que hay un grupo de Telegram donde constantemente se va a ir pasando diferentes preguntas de los bancos. Y nada, espero que les haya gustado la ponencia. Vamos a seguir con diferentes temas. En la siguiente vamos a tener anatomía del tórax, sobre todo de pulmón. Y posterior vamos a ir tocando diferentes cursos de ciencias básicas. ¿Ya? Gracias a ustedes. Hola, ¿se me escucha? Jorge, ¿se me escucha? Sí, Carla, sí te escucho. Sí. Bueno, gracias Jorge por la ponencia. Ha sido muy explicativa. Seguramente que los chicos ya han sabido disfrutar y aprovechar. Recordarles, chicos, de que la ponencia, como ya lo dijo Jorge, va a quedar grabada y se va a subir en el canal de YouTube, que es CPA Sosemi. También pueden seguirnos en las redes sociales, en lo que es Facebook como Comité Permanente Académico CPA Sosemi. Y en el Instagram como CPA.Sosemi. Entonces, chicos, estamos nosotros gustosos de que se hayan podido conectar a esta ponencia. y ya estaremos publicando en nuestras redes sociales sobre las siguientes ponencias que se van a realizar dentro del proyecto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, chicos, por su asistencia. Bueno, chicos, gracias a ti, Carla, por la presentación. Y gracias al comité también, una vez más, por haber dado la oportunidad de compartir un poquito de lo que sé. Gracias. 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 Gracias.